Hola amigos ¿Cómo están? Vamos a esperar a ver ¿Quién se conecta por allí? Hola, hola a los que están llegando Bienvenidos Hola, amigos ¡Qué bien! Hola, hola Hola Pederman Nelson Hola Bueno amigos, bienvenidos Estoy por aquí Estoy por aquí Para hacerles una breve lectura De siete poemas De distintos autores Que tienen como hilo conductor El fuego Que va a ser Pues el centro del newsletter De este mes de julio Que sale mañana Así que si no están todavía registrados Pueden registrarse en el link que está en la bio Hola, hola Hola, Jorge Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Entonces, bueno Esta es una excusa para invitarlos Unirse a unirse en el newsletter Si no están ya Y leerles estos siete poemas En torno al fuego Y en torno al gesto Al movimiento Y esa relación que hay con la combustión Nuestra propia combustión Nuestra propia combustión Bueno, vamos a comenzar ¿Les parece? Gracias por acompañarme Muy bien Tenemos varios autores Entre los cuales tenemos a Ann Carson A Antonia Palacios Que es una belleza A María Negroni Que es otra delicia Y luego cerramos nuevamente con Ann Carson ¿Ok? Vamos a leer a estas mujeres hoy El primer poema va a ser de Ann Carson Pertenece a su libro Cristal, Ironía y Dios Esta es una edición de Paso Roto Y este poema es una belleza Se llama Washer Está dedicado a Emily Bronte Este libro tiene mucho que ver con Emily Bronte Es una belleza Bien, sin más Sin más A ver Washer Washer La ortografía usual de Emily Para esta palabra Ha causado confusión Por ejemplo En el primer verso del poema impreso Dime si acaso es invierno En la edición de Shakespeare Head Pero Washer es lo que ella escribió Washer es lo que ella era Fue Washer de Dios y humanos Y viento del páramo y noche clara Fue Washer de estrellas Ojos Interior Exterior Estado del tiempo Fue Washer de los límites del tiempo Al fracturarse Fue Washer del mísero corazón del mundo Abierto de par en par No se elige No se elige ser Washer No existe un lugar para evadirse No hay en qué apoyarse Como el nadador Al salir del agua Al atardecer Sacudiéndose las gotas Simplemente se desvanece Ser Washer no es En sí mismo triste o feliz A pesar de que utiliza estas palabras en su poesía Tal y como utiliza las emociones De la unión sexual en su novela Con eufemismos Se aproxima apenas a la tarea de un Washer Pero no tiene nombre Es transparente A veces ella lo llama tú Emily está en el salón cepillando la alfombra Anota Charlotte En 1828 Antisocial incluso en la casa E incapaz de mirar a los ojos A los desconocidos Si se aventuraba a salir Emily trazó su accidentado camino Durante días y años En un desamparo Que espanta a sus biógrafos Esta triste existencia trunca Dice uno Aburrida, ordinaria Atormentada por la decepción Y el desánimo Dice otro Habría sido un gran navegante De haber nacido hombre Sugiere un tercero Mientras tanto Emily continúa cepillando La pregunta contra la alfombra ¿Por qué renunciar al mundo? Para alguien entregado al tú El mundo puede haberle parecido Una frase inconclusa Y entre tanto Un vecino La recuerda De regreso De un paseo por el páramo Con el rostro Irradiando una luz divina Y la hermana Que nos dice Emily nunca tuvo Una amiga en su vida Es un espacio Donde la pequeña alma Pura Se escabulle Sobrevuela La quilla profunda Como ave De las tempestades Inadvertida Nadie pudo atrapar A esa pequeña alma pura No tuvo amigos No tuvo amigos Hijos Sexo Obligación Matrimonio Éxito Salario Ni miedo a la muerte Ella trabajó En total Seis meses de su vida En una escuela De Halifax Y murió en el sofá De su casa A las dos De una tarde De invierno Con treinta años Ella pasó Gran parte de su vida Cepillando la alfombra Recorriendo el páramo O contemplando Ella dice Que le daba paz Todo en orden Y correcto Es condición deseable Para vivir Este día Cuatro años Escribió en su diario De mil ochocientos treinta y siete Y el poema continúa Pero lo voy a parar aquí Porque es más largo Sí Aquí está La carta del loco Y tenemos aquí La sacerdotisa Esos son los padrinos De este viaje Muy bien El siguiente poema Para hoy Es de Antónia Palacios Este libro Lamentablemente No es mío Lo tengo prestado Es de mi amiga Débora Este es un libro Que amo Y que Es un puente Para mí Es un pedazo También de De mi relación Con Débora Este libro Se llama Hondo temblor De lo secreto Es de Monte Ávila Y pues Nunca lo he podido conseguir Para mí Pero me encantaría Tenerlo Pero hoy Lo vamos a leer El prestado de Débora Estos dos poemas Son Bueno Todo el libro Es insoportable Básicamente insoportable Pero hoy vamos a leer dos Bien Entonces Antónia dice Estoy ensayando Un gesto Se rompe mi equilibrio En el inicio De un gesto Mi cuerpo Se queda en reposo Me he detenido En un gesto Voy buscándole Otra forma Desprendiéndolo Del tiempo Liberándolo Del cuerpo Ha comenzado A fluir Como río Desbordado Hay manos Que se sumergen Manos Que quieren Tocarlo Mi gesto Se va estirando Deja de pertenecerme Otro gesto Se levanta Otro vuelo Otra distancia Sí o no Qué poemazo Vamos a poner los lentes Porque no veo Ok Bien El siguiente Antónia Se llama Herida No, no se me herida Yo lo llamo herida No se me herida Disculpe Dice así Esa Esa Que estás allí Todo lo que el viento Arrastra Cayendo sobre su rostro Esa Que estás allí Nadie la vio llegar Y ahora está detenida Después de aquel largo afán Ya no le quedan vacíos Esa Que estás allí Tan cerca De los abismos Tiene la cara Vuelta Hacia el confín De la sombra Esa Que estás allí Toda llena De silencios Está ya fuera De sitio Ya no escucha A quien la nombra Esa Que estás allí Ya comienza A mirar El infinito Bueno Nuestra amada Antonia Palacios Poetaza Muy bien ¿Cómo vamos? Por aquí Bueno Este es otro librito Hermoso Este es mío Es de María Negroni Que es Una maravilla Y la conocí Hace muy poco Gracias a Jacqueline Este poemario Se llama Exilium Y también está editado Por Vaso Roto El brillo No sé si nos deja ver Y de aquí Les traje Dos poemas Bien Es mi chuleta Voy inventándole Nombres a los poemas Y luego no son los nombres De los poemas Qué desastre No voy a hablar más De la chuleta Ya le iba a decir Otro título Bien Dice María Negroni Esa flor negra Que está Herida En la herida Desciende Como luz Como sombra De nada Entrando por los patios Y después Mientras duran Tres robles Inventa Exequias Contraofensivas Hasta el punto Del caos Poco más Es real Un animal Que todavía No es Embeben cenizas La fe La fe Que lo alumbre El siguiente De María Negroni Es este Que cada cual Serán sagradas La gracia Estará incubando En otro lado Amigo Qué bello Gracias por estar aquí Esta es María Negroni Que si no la conocen Corran Corran a leerla Es maravillosa Argentina Y ahora Y ahora vamos a cerrar Con dos Podemas más Del mismo libro De Anne No, este es de Creaciones Perdón Este está coleado De otra cosa Estoy aquí Vamos a leer De Cristal, Lironía y Dios Bien Tengo un segundo Para ubicar Porque Me voy dejando marcas Que a veces son tantas Que ni yo misma Yo misma me pierdo Ok, aquí está Desvío Se llama este poema Desvío Un amigo Habita en el centro ardiente Del dolor Siente las luces Traspasar Como un ciclón Sus poros Juntos Decimos consultar A Isaac 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 dijo Yo te contaré La historia Que se me contó Se trataba De cómo emitió Adán Las luces De la luz De su frente Se formaron Todos los nombres Del mundo De la luz De sus oídos Nariz Y garganta Nació una facultad Que nadie Ha podido Definir De la luz De sus ojos Pero espera Isaac espera En teoría La luz De los ojos Debió De haber nacido Del ombligo De Adán Pero de las luces Mismas Sobrevino Una inhalación Y cambiaron Su rumbo Y fueron Escindidas Y se asentaron En la cabeza Y desde estas luces Se sintidas Surgió eso Que te duele En su errar Aquí Mi amigo Empezó a gemir Por el mundo Pues ten por seguro Que no solo es suyo Pero ten por seguro Que no es solo tuyo El sollozo Isaac azotó su cola Cada rango del mundo Se vio obligado A descender Al menos un rango Por la terrible presión De la luz Nada permaneció En su sitio Nada escapó A la captura Excepto Entre esquirlas Y raíces Y materia Algunas luces De los ojos De Adán Alimentadas De algún modo Allí Isaac Dejó de rugir Y mi amigo Ahora Somnioliento Como una serpiente Se sosegó Detrás de un montón De sílabas Azul negras Ay, qué bello Qué bello Ok Y el tercero De hoy Para Ann Que es el último Y el séptimo De nuestra sesión De hoy Dalita Hola Es El Es del libro De Isaías Esta belleza De marcar libros También me lo hizo Mi amiga de ahora Es del libro De Isaías De la sección Del libro De Isaías También de este mismo libro Y es Es el poema Número Yo les voy a decir Es el poema Número 3 De Ann Carson De Ann Carson Y el libro Es Cristal, Ironía Y Dios Muy bien El número 3 Del libro De Isaías Isaías Caminó Durante tres años En el valle De la visión En chaqueta De cristal Atravesó Desiertos Y oscuras Mañanas de invierno El escarchado sol Cerraba sus párpados Ante el resplandor Dios Se mantuvo lejos Ahora Isaías Tenía un agujero En el lugar Donde su alarido Se había desprendido Mientras Isaías Caminaba El corazón De Isaías Se derramaba Por el agujero Un día Isaías Se detuvo Isaías Puso su mano En el sitio Amputado Isaías Tiene un corazón Pequeño Pero sagrado En cierto sentido Dijo Isaías Lo salvaré Isaías Tapó el agujero Con mijo Y estiércol Dios Observó La acción Salvadora De Isaías Dios Temblaba Como un olivo Ahora o nunca Susurró Dios Dios Extendió la mano Y trazó una línea En el suelo Del desierto Frente a los pies De Isaías Comenzó el silencio El silencio Rugió Por los canales Auditivos De Isaías Hasta su cerebro Isaías Estaba escuchando El silencio Bajo este Había otro sonido Que Isaías Podía oír A kilómetros De distancia Un tipo De llamada Despierta Isaías Exclamó Dios Detrás de la espalda De Isaías Isaías Dio un salto Y se giró Despierta Y alaba Dios Dijo Dios Con pálida sonrisa Isaías Escupió Dios Pensó rápido La nación Está en llamas Clamó Dios Apuntando Hacia el desierto Isaías Miró Todas Las ventanas Del mundo Se abrieron Batiendo En cada Ventana Isaías Vio un movimiento Como de llamas Tras las llamas Vio cerrarse Una cerca De metal Atrapado Entre las llamas Y la cerca Estaba un ciervo Isaías Vio arder El lomo Del ciervo De la nación En su asombro El ciervo Giraba Y giraba Y giraba Hasta enredar Sus patas En su propia sombra Como alas Fundidas Isaías Extendió Las dos manos Brillaron Al alba Mísera carne Dijo Isaías Tu nación Te necesita Isaías Dijo Dios La carne Tiene un final Respondió Isaías La carne De todos Llegará A su fin No hay nada Que hacer Yo te digo Isaías Que puedes salvar A tu nación El viento Se alzaba Dios Estaba gritando Puedes desnudarla Empezar De nada Usa leones Usa el trueno Usa lo que ves Isaías Veía sudor Y lágrimas Resbalar Por el rostro De Dios Ok Dijo Isaías Salvaré A la nación Pero ¿Qué harás tú? Dios Exhaló Bruscamente Yo salvo El fuego Dijo Dios Y de este modo Prosiguió Su eterna Alianza Ann Carson Cristal Ironía Y Dios Este es el último Poema para el día De hoy Amigos Gracias por Acompañarme Les recuerdo Que Esto va a quedar Grabado Para los que Llegaron después Gracias Qué bueno Que les gustó Estos siete poemas De hoy Tienen como hilo conductor El fuego Para los que acaban De llegar por allí De nada Dan Un placer Nelson Que es el mismo hilo conductor Que también tenemos Para el newsletter Que sale mañana Correspondiente a este mes de julio Así que si no están Registrados Para que les llegue En el link De la bio Pues está el link Para llenar el planillo Y registrarse Y también están Las ediciones anteriores Que pueden chismear Si quieren leer Y bueno Eso es todo por hoy Amigos Muchas Muchas gracias Por estar aquí conmigo Este domingo Y escucharme Sí Se llama Cristal Ironía Y Dios Anne Carson Leímos Tres poemas De Anne Carson De este libro Cristal Ironía Y Dios Leímos Dos poemas De María Negroni De su poemario Exilium Ambos Vaso Roto La editorial Quiero decir Y leímos A la maravillosa Gran Poeta Amadísima Antonia Palacios Esta editorial Esta edición Es de Monte Ávila Que es también Otra maravilla De la vida Y es un librito Que bueno Este sí es prestado No es mío Me encantaría Ya saben Que si lo ven por allí Me lo pueden regalar Tengo que decir Que mi primer libro De Antonia Palacios Me lo regaló Carlos Luis Que lo tengo Pero es de cuentas Bueno Muchísimas gracias amigos Y los espero En la próxima Esto va a quedar Si llegaron en medio Va a quedar entero En el grid Como un post Para que puedan acceder Luego Y ya Bueno Muchas gracias Feliz domingo amigos Un abrazo Uy Uy Un abrazo Un abrazo